Gracias por dejarme esperar a Alma aquí, Vero. No te preocupes, yo encantada. Además, ya eres parte de la casa. Seguro lo dices para que cocine más seguido, ¿no? Ay, no. Me descubriste. Ay, es de México. Necesito contestar. ¿Me puedes cuidar un ratito a Joaquín, por favor? Dale. Así que tú eres el hijo de León, ¿no? Ay, es de México. Un pericotito chiquito y bonito. ¡Sorpresa! No sabía que estabas aquí. Llegó mamá. Llegó mamá. Hola, mi amor. Hola, hola, hola. Hola, mi amor. Todo muy bien. Joaquincito estaba feliz. Estuve jugando con él antes de que llegaran. Gracias. Te presento a Gloria Gil Urbina. Ella es la hermana de Mabel. ¿Recuerdas que te hablé de ella? Sí. A tu hermana le disparó un loco, ¿no? Lamento mucho tu pérdida, Gloria. Gracias. ¿Y ustedes de dónde vienen? Estaba en una reunión con un colega. Estamos viendo la mejor manera para apelar la sentencia en donde le otorgaron la custodia del sobrino de Gloria a Eusebio de Sousa. Estábamos en la casa de León y se llevaron a Salvador. No. Eso no puede ser posible. Lamentablemente la justicia es así, pero nosotras no nos vamos a dar por vencidas. Esto recién empieza. Bueno, ustedes pueden contar conmigo para lo que necesiten. ¿Está bien? Bueno, Alma, ha sido un día muy largo. Así que es mejor que yo me vaya a casa. Se vienen días complicados, Gloria. Si quieres, yo te puedo llevar. No, gracias. No quiero incomodar. No, no me incomodas en lo absoluto. Por favor, acepta que te lleve. Vas a llegar más rápido a tu casa. Me parece increíble como esos sujetos siempre se salen con la suya. Primero matan a mi hermana. Y luego el desalmado Eusebio de Sousa me quita a mi sobrino. Pero yo me voy a encargar por todos los medios que esa custodia sea mía. Te veo decidida a hacer justicia. Por Salvador soy capaz de hacer cualquier cosa. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? Porque me estás mirando de una manera extraña. Y un poco invasiva, para ser honesta. No, para nada. Debe ser que... me he quedado sorprendido con lo aguerrida que eres. Alma me ha contado mucho sobre Mabel. Incluso me enseñó algunas fotos y... la verdad es impresionante el parecido que tienen ustedes dos. Bueno, gracias por traerme. ¿Te acompaño? No. No es necesario. Mi casa está... ahí nomás. Juan. 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 Hijita linda ¿Por qué se tuvieron que llevar a Salvita? Y estábamos tan bien Y estábamos juntos Entiendo cómo te sientes, mi amor Ha sido un día muy duro para todos nosotros Pero se vio ir a mi abuelito ¿Por qué ahora nos hace sufrir tanto? Ay, mi vida, a veces A veces los adultos hacemos cosas que no entendemos Mucho menos tú, que eres una niñita Yo no quiero crecer No me gustan los adultos Por eso me gustaría quedarme en el mundo de Becky para siempre Ay, mi amor Si te quedas en el mundo de Becky No voy a poder estar a tu lado Tampoco podré ver Cuando te conviertas en una gran mujer Y una gran artista Como tanto lo quieres ser Y si algún día quieres tener hijos Tampoco lo podré ver yo No seré abuelito Podría adoptar un gato Un perro Y que seas abuelito de ellos Ay, mi amor Tengo miedo Tengo miedo de que Salvita no vuelva Y seguro se lo han llevado a esa casa horrible Ay, todos son malos Lo van a tratar muy mal Y solo quiero abrazarte Mi niño bonita No quiero abrazarte No quiero abrazarte Escúchame, eso no va a pasar Tienes que confiar En que la nobleza De Salvita lo va a proteger Y mientras menos lo pienses Él estará de vuelta Él estará de vuelta ¿De verdad? Tiene que ser así Salvita regresará pronto Y vivirá con nosotros Rodeado de mucho amor Y en unos años se convertirá en un hombre de bien Yo lo cuidaré Siempre lo protegeré Lo voy a proteger del bullying De que no le piquen los sacudos en las noches Y si no le queda claro un curso del colegio Se lo voy a enseñar Para que lo aprenda Voy a hacer muchas cosas con él Estoy seguro que sí, hijita Vivirás un montón de aventuras con él Y él siempre estará agradecido que tú lo quieras tanto ¿Pinkie Promise? ¿Pinkie Promise? Ahora, por favor, dame un abrazo Que tu papito lo necesita más que nunca ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!